Los secretos de Darcy Quinn en la FM 7 de la mañana, 13 minutos, Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia Hombre, es que nos están diciendo que un famoso abogado en Colombia va a dejar el derecho de quien se trata De Don Avernardo de la Espriella, por supuesto ¿Qué es esto? Por Dios Mire, Don Avelardo de la Espriella se retira de su ejercicio como abogado Su oficina, ojo, su oficina de la Espriella Lawyers sigue funcionando Ahí hay un equipo fuertísimo entrenado por él con grandes juristas Pero Don Avelardo, el que canta, da un paso a un costado a partir de diciembre No puede ser Se va a dedicar a sus cuatro hijos, a su vino, a su aceite de oliva A sus restaurantes, a su recién lanzada línea de ropa de la Espriella Style Al vino, perdón, al ron que va a lanzar en los próximos meses ¿Qué sabe cómo se va a llamar? ¿Cómo? Defensor El ron defensor y el vino fratelone ¿Cómo le parece? Ayer en el tablazo, que es un space que maneja a nuestra querida Ania Bello con otros El abogado de la Espriella, que estaba hablando de su reciente victoria de la Corte Constitucional Frente a la serie Matarife Pues de repente, y yo obviamente estaba conectada por razones periodísticas Para escuchar sobre este tema que pasaba, que la rectificación, que etc Y de repente sale con estas ¿Cómo le parece? No puede saber Yo le tengo un nombre para un vino que lance un abogado ¿Cómo? Tinterillo Pero mire, él dice que es una decisión de vida Y la explicó ampliamente Y es escritor, ¿no? Escritor Escribe, actor, canta ¿Boxeador de joven? Ah, bueno ¿Actor? Sí, salió en Juanpis Interpretándose a él mismo A él mismo Sí No, mire, él dice y le digo Luis Carlos Me tentó, me tentó Porque él dice, mire, es que a mí me gusta la buena vida A mí, yo no Y por eso también dijo, yo no sería político, ni presidente, ni nada Ah, pues es que eso no es compatible con la buena vida A mí me gusta Pues Carlos, le confieso una cosa a la Nasi Tomarme un vino, ver la Toscana con mi aceite de oliva ¿Sabe que cuando uno hace estas notas de la vida, el entorno de Abelardo de la Espriella Uno caza una cantidad de enemigos Entre los colegas? ¿Por qué? No Siempre son personajes que como que viven ahí detrás Pero siempre, porque mire que esas notas Yo le voy a decir por qué De lo que usted está hablando Doña Darcy, pues es de las notas más leídas, por ejemplo, en los portales Y siempre llega el periodista interesado, comprometido de unidad investigativa A echar cosas porque se publican este tipo de cosas que son muy novedosas Pero además le quiero decir una cosa Porque don, ¿quién era el ciclista este que decía que aquí la gente se moría más de envidia Que de cáncer? Cochise Cochise Y Bambele dijo, es mejor ser rico que pobre Y el hombre pues tiene, es un cibarita, le encanta la buena vida y lo muestra Y siempre está en autos descapotados y comiendo platos espectaculares Vives sabroso Exacto, el hombre vive sabroso y a la gente le da una piedra Mire, había alguien que decía Darcy, the best revenge is living well La mejor venganza que usted pueda tener con alguien es Sea feliz, viva rico, viva bueno, que eso sí le da una piedra Lo del vino, lo del vino buenísimo Lo de la música buenísimo, bueno, lo del derecho buenísimo ¿Sabe qué si no me gusta? Lo del tema de la moda Esos sacos a cuadros a mí no me gustan Con sombrerito y pantalón crop Pero entonces, ¿qué sugerencia de moda le haría usted, William? Pero William, eso es un hit en Italia, por favor, usted sí me parece que estamos mal Ah, no, es que estoy relegado en materia de moda No, pero el tema es que, digamos, el escenario periodístico y jurídico del país Sí pierde uno de los grandes jugadores Ah, no, sin duda ¿Qué va a pasar con los casos del doctor Abelardo? Pues sigue su oficina No, su oficina Allí hay grandes abogados, le menciono uno, Holman y Bañez y hay muchos más Pero el que manda la parada es él Pues sí, estará en la junta directiva, en un, no sé Sí, por ahí va y le da vuelta de vez en cuando Pero él ya lo tiene claro, ¿no? Él se va a dedicar y además que es que tiene cuatro hijos Y dijo que quiere empezar a, que él ya cumplió todos sus sueños Y que quiere empezar a trabajar con sus hijos para que sus hijos cumplan sus sueños también Lo cual me pareció muy bonito Muy interesante Pues vamos a llorar Su último caso fue el de Matarife, ¿no? Abelardo de la Espreya ¿Qué dice Santiago, perdón? Su último caso fue el de Matarife Que ese sí lo trabajó, lo investigó y lo ejecutó él 7.18, Los Secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia Los Secretos de Darcy Quinn, en la FM